En las puertas del duelo final por la Copa del Mundo se realizó el partido en el cual estaba en juego el tercer lugar. Este es un partido que no tiene mucha trascendencia, pero en este caso los equipos de Holanda y de Brasil necesitaban la victoria. Holanda para ir sin victo, como efectivamente ocurrió. Brasil para tratar de mostrar una cara diferente a la que ocurrió cuando fue goleado por el equipo de Alemania 7 por 1. No lo consiguió totalmente, mejoró un poco por supuesto Brasil, pero tres fallas defensivas proporcionaron los goles del equipo de Holanda. La primera, la falta de Thiago Silva sobre Romen, un penal, una jugada de faul, fue fuera del área. Romen hizo largo el faul, fue a caer al área y el árbitro lo cantó penal. Pero Thiago Silva podía haber merecido la tarjeta roja y se conformó con la amarilla que lo dejó jugando. La segunda falla fue más grave porque fue una pelota al centro, David Luis Cabezo hacia el centro, en la frontal, y desde ahí vino el remate que hizo Blin para el segundo gol. Rápidamente Brasil estaba perdiendo 2-0. El juego se fue así hasta el minuto 90 y con el tiempo de reposición vino el tercer gol de Holanda. Y de esa forma se seguía un partido 3-0. Brasil tuvo buenas incursiones por medio de Oscar en la mayor parte de las veces que estuvo muy agitado. Meikon cuando iba y se entraba, yo tuve un par de oportunidades, Hernanes, pero nunca concretó Brasil. Tuvo algunos disparos, tuvo mejor, más posición de balón, pero una vez más el equipo brasileño ofensivamente se diluyó por completo y perdió 3-0. Una vez dilucidado eso, Holanda con el tercer lugar, después de haber sido su campeón en Sudáfrica, vamos al partido decisivo que es Argentina contra el equipo de Alemania. No se tome en cuenta aquí lo que hizo Alemania, primero contra Portugal 4-0, después contra el equipo de Brasil 7-1, porque la defensa argentina no ha permitido goles en sus últimos tres juegos. Y esta defensa fue fuertemente cuestionada. A pesar de eso, Argentina ha respondido en el bloque. Y como repito, hacerle goles es algo muy difícil. Y también los argentinos a hacer goles también para ellos se les ha convertido un problema. Hay que esperar que Messi, que estuvo un poco bajo control, mejor dicho, en el último juego contra Holanda, pueda salir de ese encierro, pueda proyectarse, hacer aportes. Y de Messi depende mucho el accionar de Argentina. Está Mascherano, que hizo un gran partido. Están viendo si Di María regresa a la alineación. Todo depende del diagnóstico médico. Pero Alemania está completa. Alemania tiene todas sus piezas. Centro del campo notable, una ofensiva muy agresiva, una defensa muy sólida, un arquero que puede ser seleccionado el mejor del Mundial. Así que el equipo de Alemania es favorito. Si ocurre algo diferente, es por mérito de Argentina. Es por un crecimiento hasta ahora insospechado del equipo de Argentina, que no ha ofrecido todavía una brillante demostración en su ejecutoria. Argentina-Alemania, por tercera vez en una final. Estuvieron en 1986, ganó Argentina. Regresaron en 1990, ganó Alemania. Hoy se dilucida todo con el juego dominical entre el equipo de Argentina, con Messi buscando cómo impactar, y el equipo de Alemania que tiene a Toni Kroos, que tiene a Thomas Müller, a Schauer Steiger, a Philippe Lang, y a una línea de altos valores individuales que hacen de este equipo una verdadera maquinaria. A simple vista, el favorito es el equipo de Alemania. ¡Gracias!